Y hablando del censo, ¿no? Que se nos viene, es próximo, y saber qué pasa si estamos, no estamos en nuestro domicilio y toda la información que necesitamos al respecto. Sí, 2010, el último censo, ¿no? El último censo. Éramos chiquititos, ya no teníamos barba, éramos chiquititos, eran como menuditos. Yo no me acuerdo mucho, soy sincera, no me acuerdo. ¿Dónde la encontró a usted, por ejemplo, el último censo? Yo estaba en Apóstoles, entonces yo no me acuerdo y ahora no sé, no sabía ni por dónde tenía que estar para hacer el censo. Entonces, bueno, gracias a Mica y a la información que trae, por lo menos ya sé, me tengo que quedar acá, por ejemplo. Y bueno, con la particularidad del censo, a través de la compu, a través del internet, el censo digital, ¿no es cierto, Mica? Creo que vino a facilitar muchísimo, muchísimo para que todas las personas podamos hacernos desde nuestro domicilio y facilitar también al trabajo del censista, ¿no? Que es un trabajo muy particular, estar todo ese día recorriendo casa por casa y a través de 61 preguntas, que no dejan de ser menor. Así que, facilitarle ese trabajo a través del código y que le estaremos brindando por el censo digital. 10, 15 minutos basta, ¿no? O 15, 20 minutos como para poder rellenar esas preguntas que, por supuesto, facilita un montón y hace que, por ejemplo, al censista ya le puedas mostrar ese código. Hasta el 18 de mayo, o sea que queda algunos días. La gente estaba un poco asustada y pensaba que había que darle como muchos datos a la persona al censista. No, son datos particulares de la casa, no más, o 61 preguntas asustan a veces. Y no es tanto, es información de la casa como el piso, el techo y esas cositas, particularidades pequeñas. Y son preguntas, viste, que un poco invasivas que entran a tu casa, pero que son necesarias para saber, obviamente, cómo estamos como nación y lo que vamos a, las políticas que se van a implementar para adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!